¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de How to Survive 2. Bueno, que se haga algún corte en algún momento, porque quiero ir avanzando bastante. Esta vez quiero avanzar mucho. Lo primero que hay que hacer, recuerda, cuando empiece a jugar es bajar. Aquí abajo, aunque está lloviendo fuerte, pues aquí abajo tienes muchas cosas que puedas tomar. A ver, aquí hay. A ver, aquí. Aquí siempre hay palitos que te sirven para hacer municiones para tus arcos o ballestas. Tú espérame ahí. Tú espérame ahí. Uy, ¿machete? Ese machete lo dejamos aquí que tengo muchos machetes. Vamos. Ese machete, como dije, lo voy a dejar aquí. Por si acaso. Armas. Machete, ¿veis? Venía dos. Vale, dejamos uno. ¿Ya ha empezado? Vale. Vale, pues vamos arriba. Y esta vez vamos a cumplir la misión esta que me piden. Uy, espera. Sí, voy a salir por aquí, porque voy a ver si consigo estas medicinas y cositas. Lo malo de la ballesta es que las balas, las flechas no las recupero tan fácilmente. Tienes que estar corriendo por ahí. Porque atraviesa. Mira. Pues atraviesa, aunque con dos lo mato. Bueno, no sé qué conseguimos, porque todo esto es muy importantísimo. ¿Solo tengo 35 de ballesta? No, debo tener más cosas. A ver. Debo tener dos tipos de munición. Vale, 35 y 40 a la vez es la sencilla. Vamos a usar la sencilla. A ver. Vamos a usar la sencilla. Que me da igual si la mía. Bueno, no es que me da igual, pero... Es que hice tanta para flechas de... Uy. De esta no sé si es algo, ¿verdad? Con las flechas de ballesta que tengo. ¿Cómo hace falta un compañero? ¿Cómo hace falta un compañero? Mira, lo bueno es que maté dos a la vez. Lo bueno de la ballesta es que matas a dos a la vez. No, corre, 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 corre. Lo malo es que se metieron en mi casa. Venga. Adiós. Medicina. Lo malo es que se metieron en mi casa. Mira, ¿qué le están dando a esto? Sí. ¿Dónde está? Aquí hay video. Aquí hay video. Creo que con la trampa pasó algo. Me están rompiendo. Míralos. Míralos. Vamos a través, ¿sabes? Eso es lo bueno de la ballesta. Bueno, después le di. ¿Preparar? Ah, mejorar, le di. Bueno. Mejorar. No importa. ¿Es esto o ahí estás? De 40 me quedé con 32. Esto no es sombras. ¿Por qué hay alguna? Sí. 37. Ha sido duro, ¿eh? Como mal es que el arco no les hace tanto daño las flechas de arco que tengo ahora. Bueno, la idea era subir al tanto. Hasta... Voy a empezar a la izquierda. Voy a evitar la confrontación. Voy a evitar la confrontación. Pero no es por aquí. Sí. Sí. Sí, sí. Uy. ¿Qué pasa? ¿Van? Por ahí suena un gordo. Por ahí suena un gordo. Por lo menos me dejó de llover. Toma. Toma. Vale. Aquí. Mira un palito para hacer... flechas. Y ahí hay un palito. Bueno, un tronco creo que es. ¿No? Sí. Flecha de ballesta. Otro tronco. Otro tronco. Qué bien. Mira. A veces. Caminar es bueno. Voy a decir algo más. Bueno, 20. Tú que es lo que querías. A ver. Me va a mandar a la ciudad. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos. Lo que no sé es cómo estoy de... De materiales. Para el peso. Pero bueno, vamos a entrar y vamos a ver. Ha sido un comienzo heavy, ¿eh? No te dejo respirar un poco. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer rápido que esto lo tenemos pendiente. Pues esta parte es chunga. Chunga porque los gorditos... Porque los gorditos... A ver. Los gorditos son los... Bueno, los gorditos y los... Y esto... ¡Uy! 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 Los pelicanos estos. ¡Mobitín! ¡Oba! ¡Uy! Tengo que buscar las flechas. Es el fastidio que da. Por lo menos tengo más flechas. Mira. Perro zombie. Que tomen las flechas que vean. A ver. De peso como estamos. De peso estamos 60 de 110. Vamos bien. Gordi. ¡Uy! Con dos. Con dos bien apuntadas. Lo vuelo. Creo que me faltaba alguna. Es cierto que no se queda bien el cuerpo. ¿Dónde está la otra? Mira. ¡Ey! Perro zombie. Mira. Ahí. No quiero que corran. No quiero que corran. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Uy! Dos de un tiro. Mira. Es que ahora... ¿Ves? El recoger las flechas de gallesta... ¡Uy! No me digas que no llegó a 30. No me digas que no llegó a 30. No me digas que no llegó a 30. Ah, sí. 23, pero es poco. Una. Dos. Hay que buscar a Frank. ¿Se llama Frank, no? Ah, sí. Frank. Mira cómo pasa para acá. Aquí está la puerta. Poco a poco. Un buen filtro. Un buen filtro. Uno. Uno. Dios mío. Qué feo. ¿Qué es esto? Creo que me quieren... Me quieren perjudicar. Flecha. Todas las flechas que pueda. Pero todo con esto. Mira. Un instrumento y tornillos. Dos. Uno. Dios. Ok. Creo que me he hecho. Mira. Lleva a tratar de acabar con ellos. Bueno, señor. Me voy matando. Cuando consiga algo... Diferente. Volvemos con la grabación. Porque si no, vais a estar aquí... Aburridos. Viendo cómo mato. Y... Cómo se mataban las flechas. Cuando pase algo diferente... Os morí. Bueno, he conseguido a Fran. Míralo. No puede tanto caminar. Yo pensaba que estaba dentro de un edificio o algo... Atrapado por los hombres. Y está ahí. Vamos a ver. Tengo que recuperar todas mis flechas. Porque... Si tengo que regresar o algo. Sigue insonando los bichos. Mira que estas flechas son complicadas. Venga, déjame entrar. ¿Cómo entro, tío? ¿Aquí? Sí. Uh. Mira, chocolatecos. Bueno. ¿Traes mi encargo o qué? No. Espero que estés de broma. Necesito esas chocolatinas como sea. Creo que vas a tener que hacerme un descuento en mi próximo pedido. Vale. Para si las tengo. Mira las chocolatinas. Me como otra. Mira que tú no las quieres. Uh. Tengo ocho. A ver qué más hay por aquí. Fijaros que antes conseguí lo de la herradura. Para hacer... ¿Qué me quieres decir? ¿Algo más? Bueno. A través de mi encargo. ¿Qué? Vale. Vale. A ver si... Ya hablé con él. Ahora. Quisiera ver si hay algo más. Y si no, pues escapamos. ¿Verdad? Antes. Hay que ir con mucha calma. Porque antes... Uy. Antes conseguí lo de la herradura para hacer... La ballesta. Creo que hay que buscar con calma. ¿Aquí hay algo más? Vale. Bueno. Ya. Dejen de ser ruido. Uy. Ese sonido nuevo. No me gustó. Ah. Perro. Perro zombie. Eh. Bueno. Ya me voy. Señores. Otro día entro a buscar más cosas. Bueno. Como dije. Vamos a hablar con este. Y bien. Espero que te haya dado una buena surra. Ahora tengo otra misión para ti. Si quieres que quedemos en paz. Y que volvamos a estar de buen día. En buenos términos. Ya. Pero cuál. ¿Dónde íbamos? Ah. Ya. Pero necesito un nivel 14. Bueno. Está bien. Eh. Señores. Yo voy a regresar a la base. Va a estar difícil regresar a la base. Estos me dan dos misiones. Estos me dan dos misiones. ¿No? Estamos de buen día. Vale. Pero lo voy a hacer luego. Voy a regresar a la base. Espero que te haya gustado. Dale like. Si te haya gustado. Desde noche. Ese es el fastidio. Coméntalo. Para que yo. Bueno. Lo lea. Los comentarios. Te responda. Si lo estás jugando. Si lo quieres jugar. Si quieres jugarlo conmigo. Lo que es cooperativo. No está caro. Este juego no está caro. Y bueno. Es raro. Pero. Y compártelo. Para que otras personas puedan disfrutarlo. Iba a meterme por allí. Pero me voy a regresar por este lado. A ver si consigo algo más. Uy. Me ha asustado. Me ha asustado. En serio. Bueno ya. Véreme. Véreme. Ahí salvo. No tengo ni. Ni flechas. Ni nada. Suena algo feo. Esos pasos no me gustan. Esos que buscan materiales. Madera. Necesito hacer muchas. Las flechas. No, no, no. Voy a hacer flechas. Fuertes. De arco. Es que estas flechas. Se me van rápido. No sé que voy a hacer. Por aquí creo que es la salida. Ey. No vengas tan rápido que me asustas. Toma. Hay que tener paciencia. Sangre fría un poco. Toma. Para ti. Para ti. Lo malo de la ballesta es eso. Puedes mucho tiempo. Como se dice. Apuntando. Uno. Dos. Tienes que se hace. Como hace. Wow. Aquí está el tren ya. Vámonos. Oye. Esto me estaba destrozando. Era la. La torrecita que tenía puesta. Yo voy a hacer Para proteger mi base Pasa que me suele proteger la base La tengo protegida solo de un lado ¿Dónde está la base? Aquí Aquí me hace falta Cosas para proteger Y aquí esto estaba ya reparado ¿No? Ok ¿Qué hay ahí? ¿Un sapo? Ah, un conejo Uff, es que todo ya es zombie, ¿eh? El sapo zombie, conejo zombie Zombie chombie, zombie super zombie Recontra zombie Todo es zombie, ¿verdad? Bueno, el juego es de zombies ¿Tú dónde vas? Aquí también tengo que cerrar, ¿ves? Aquí también tengo que cerrar Déjame ver una cosa Porque yo aquí tengo Esto, ¿ves? ¿Esto lo puedo saltar? No Creo que no Vamos a ver Uy Esto me va a dañar la... ¿Dónde vas? ¿Y pasaste? Uff Ceroso Ahora sí es de día A ver ¿No lo puedo saltar? Sí Ok Ok Uno Adiós Vale No me quería No quiero ir Esto creo que me sirve para hacer las flechas No estoy muy seguro Vamos a reparar esto A ver Mejorar No reparar Mejorar Vale, mira, ¿eh? La puedo saltar Ok Es bueno saberlo Bueno, señores Como dije Nos vemos en el próximo gameplay Voy a ir haciendo algunas cositas Como municiones y eso Así que hasta la próxima Chao, gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver